Hola, en este video vamos a hablar sobre las vitaminas restantes de tipo hidrosolubles y vamos a profundizar en el otro grupo de vitaminas denominadas las vitaminas liposolubles. A diferencia de las hidrosolubles, cuando nos referimos a vitaminas liposolubles, son aquellas vitaminas que pueden solubilizarse en ácidos grasos y por ende tienen la capacidad de ser almacenadas en el cuerpo. Antes de empezar a hablar sobre las vitaminas liposolubles, nos falta mencionar un par de vitaminas hidrosolubles que no mencionamos en el video anterior. El ácido fólico, conocido también como la vitamina B9, se encuentra en vegetales de color verde oscuro, tales como los espárragos, el aguacate, las espinacas, la lechuga y los guisantes. La B9 es la única vitamina que es más biodisponible en su forma sintética que en su forma natural, por lo que suele consumirse en pastillas. Es fundamental para la formación de ácidos nucleicos y por ende demasiado importante para la correcta división celular y formación de nuevas células. El ácido fólico es fundamental durante el embarazo, ya que se encarga de producir el tubo neuronal, el cual es fundamental para la correcta formación del embrión. La deficiencia de ácido fólico provoca defectos en el tubo neuronal, conocidos como la espina bífida, en la cual se pueden derivar problemas de movilidad en el infante. Además, la deficiencia de ácido fólico provoca anemia macrocítica, lo cual provoca que las células no se repliquen bien y se formen macrocitos. Después tenemos la vitamina B12, conocida como la cobalamina, y como lo dice su nombre, es la única vitamina que contiene cobalto. Es importante destacar que solamente es sintetizada por microorganismos, y no está biodisponible en plantas, por lo que se obtiene únicamente del consumo de carne. Es la única vitamina hidrosoluble que se almacena un poco en el hígado, y es muy importante para la correcta miel y minimización de los axones. Además, está inducida en la producción de ATP a partir de ciertos aminoácidos, y se encarga de la conversión de homocisteína a metionina. La homocisteína es un compuesto derivado del metabolismo de la metionina, que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, y se busca siempre manejar su concentración para devolverla a metionina o convertirla en cisteína, de lo cual se encarga la cobalamina. Además, se da el correcto mantenimiento de las bandas de mielina, la cual es una banda lipídica que cubre los axones, por lo cual la ausencia de cobalamina se asocia a problemas neuronales. Además, la cobalamina está asociada a la hematopoyesis, que se conoce como la síntesis de glóbulos rojos, y como mencionamos anteriormente, la deficiencia de B12 provoca anemia, aumento de niveles de homocisteína, adormecimiento a las extremidades, pérdida de la memoria, entre otros. Ahora bien, ya con todas las vitaminas hidrosolubles cubiertas, ahora vamos a profundizar en las vitaminas liposolubles. Dichas vitaminas poseen las siguientes características. Necesitan grasa para absorberse, se encuentran en los alimentos de confuentes de grasas o unidos a proteínas en los vegetales. Es importante destacar que requieren un proceso elaborado para transportarse, metabolizarse y excretarse, porque no se absorben en agua. La alimentación de excreción aumenta el riesgo de toxicidad, pero disminuye el riesgo de eficiencia, porque estas vitaminas se pueden almacenar tanto en el hígado como en el tejido adiposo. Y su ingesta puede variar sin síntomas de deficiencia. Tenemos la vitamina A, conocida como el retinol, que se asocia con la ingesta de zanahoria, durazno, los cuales tienen precursores de esta vitamina, los cuales vamos a conocer como los vitámeros. Para el caso de la vitamina A, tenemos tres vitámeros, el retinol, el retinal y el ácido retinoico. El ácido retinoico promueve la diferenciación celular, ya que convierte queratinocitos en células epiteliales. Además, permite que las células madres se diferencian y conviertan en células especializadas. Cabe destacar que la vitamina A modula la expresión genética, ya que puede entrar en las células y convertirse en ácido retinoico, el cual es un factor de transcripción que puede activar o desactivar ciertos genes. Esto provoca que ciertas proteínas se sinteticen o se dejen sintetizar cuando este proceso no se da. Y la deficiencia de vitamina A provoca serostalmía, la cual se manifiesta como mucosas del ojo que se secan o sequera nocturna. Después tenemos la vitamina D o tocoferol, la cual se sintetiza a partir de los rayos ultravioletas del sol o también a partir del colesterol. Aquellos que no reciben sol de manera perpendicular todo el año tienen una menor exposición al sol y por lo tanto tienen menos oportunidades de generar su propia vitamina D. El colesterol que está en el tejido diposo puede convertirse en el 7-dehidrocolesterol y los rayos ultravioletas logran que esta molécula se abra y se convierta en vitamina D3, la cual es un precursor para la síntesis de la vitamina D. Además, está asociada a la síntesis de calcio y cabe destacar que tenemos receptores de vitamina D que modulan o activan la expresión génica de igual manera que la vitamina A, por lo cual es muy importante destacar que tanto la vitamina D como la vitamina A pueden modular expresión genética. La deficiencia de vitamina D provoca raquitismo en niños, lo cual se manifiesta como un pecho de paloma y piernas curviadas o esteomalacia y esteoporosis en adultos, lo cual ocasiona un exceso de reabsorción ósea y lo cual provoca que los huesos se vuelvan porosos. Después tenemos a la vitamina E, conocida como el tocoferol, la cual está presente en cuatro vitaminos, el beta-tocoferol, el gamma-tocoferol, el delta-tocoferol y el alfa-tocoferol, el cual es el más abundante y el más potente antioxidante liposoluble. La vitamina A presenta una fuerte actividad antioxidante la que neutraliza radicales libres presentes en las membranas celulares las cuales atacan a los dobles enlaces de los ácidos grasos de los fosfolípidos. La vitamina E protege a estos ácidos grasos para que no se oxiden y no se dé el proceso de peroxidación lipídica. Cabe también destacar que la vitamina E puede regenerarse a partir de la vitamina C y es muy importante ya que esta capacidad antioxidante evita que las células mueran y por ende se cree que puede disminuir el envejecimiento. En cuanto a la deficiencia, vitamina E se manifiesta como anemia hemolítica la cual se llama así porque se da la hemólisis de los eritrocitos lo cual es muy importante destacar ya que los eritrocitos deben tener la capacidad de doblarse y por lo tanto tener una membrana muy líquida. En el caso de que no haya suficiente líquido dentro de la membrana los eritrocitos se oxidan y se pueden romper y por lo tanto la hemoglobina sale y no se puede enlazar oxígeno. Y finalmente tenemos la vitamina K la cual se presenta en diferentes vitaminos en la cual tenemos la menadiona que es la K3 la filoquinona que es la K10 y la menaquinona 7 conocida como la K2 o la MK7 De igual forma se presenta en gran medida en vegetales de color verde oscuro tales como el kiwi la lechuga, los espinacas, los espárragos entre otros La vitamina K es una coenzima que permite la carboxilación en residuos de ácido glutámico y es indispensable para la carboxilación de cuatro proteínas necesarias para la coagulación Para destacar que la deficiencia de vitamina K es muy rara en adultos y esto se debe a más que todo porque en el intestino se da la síntesis de esta vitamina aunque los antibióticos pueden disminuir la síntesis de esta vitamina en gran medida Ya tomándose en consideración con la vitamina K hemos cubierto todas las vitaminas hidrosolubles y liposolubles existentes y necesarias para el ser humano Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video